Bueno, Anette Michel ha confirmado que sí ha estado en negociaciones con Televisa, pero que además las cosas han cambiado en TV Azteca. Hoy es el final de MasterChef, programa que ella conduce, y realmente no se sabe, hay que decirlo a tal cual, no se sabe qué va a suceder. No se sabe si habrá una nueva temporada normal, habrá una temporada VIP, habrá una temporada de chamacos. ¿Qué va a pasar? No se sabe, y tampoco se sabe si ella es la conductora. Mira, yo entiendo de alguna manera que las cosas han cambiado porque los ejecutivos cambian, ¿no? Y en este momento son otro de los jefes, acaba de salir Benjamín Salinas, ¿no? Estuvo muy poquitito tiempo, estuvo como un año, ¿no? No, más, sí, estuvo un poquito más, pero ponle tú que tres. Bueno, que tanto es. Pero entonces se lleva bien, él se llevaba bien con Anette Michel, ahora hay otros ejecutivos, y entonces como que eso. Ha mermado la estancia de Anette. Anette realmente sí está con un pie en Televisa, realmente sí está coqueteando con Televisa. Fue a hacer dos castings, según lo que se sabe, está contemplada para vencer el pasado, y también fue a hacer casting para La Desalmada. Creo que no se quedó, hasta donde sabemos creo que no se quedó, pero hizo casting con El Negro Araiza, que hay que destacar una cosa. Ya se dijo quiénes están para sustituir al Negro ahora que lo mandaron a hacer novela. Y utilizo la palabra lo mandaron porque realmente él no quería. Lo quería. No, él no quería hacer novela. Lo mandaron a hacer La Desalmada y se habla, según Maxine Goodsai, de tres opciones. Está Mauricio Mancera. Sí. Está Ernesto La Guardia y está también la opción de Jordi Rosado. Ok. Mauricio ya estuvo, pero ya ves que se reconcilió con la familia ahora que murió Magda. Se reconcilió porque Andrés Calón ha sido amiga de toda la vida de Mau. Claro, yo creo que está entre Jordi y Ernesto, no sé por qué presiento que. Pero Ernesto. No te late, Mauricio, aunque haya sido muy amigo de Magda y ahora de Magda de tu hermana Andrea, ¿no? Pues yo tengo mis dudas, creo que, creo que. No, no, no te late. O sea, por el perfil del negro veo más a Ernesto o a Jordi. Pues sí, porque el perfil de, digamos, Mancera ya está cubierto por Lambda, ¿no? Y por Paul Stanley. Es correcto, son como de la misma edad. Exacto, y en el caso de Ernesto La Guardia, pues yo me acuerdo que no le fue tan bien con las compañeras, ¿eh? No se la pasaba tan bien a la... Te late Jordi. Sí, creo que Jordi es el que más posibilidades tiene. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. No se la pasaba tan bien a la misma edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.